Bueno, el Banco de Crédito de la Mujer Misionera sigue a pleno, recibiendo las iniciativas y las propuestas de los proyectos presentados por las mujeres misioneras. Se reciben ahí en la Subsecretaría de Comercio e Integración, en la calle Junín, casi avenida Mitre. Es muy importante que están en la página web, en la página donde dice Expo Mujer, está el formulario del Banco de la Mujer Misionera. Y ahí están las bases y condiciones. O sea que es una propuesta que está disponible para todas las mujeres de la provincia de Misiones. Y hay una voluntad política del gobierno de la provincia de Misiones para que cualquier mujer de cualquier municipio pueda acceder a ese crédito que otorga el Banco de Crédito de la Mujer Misionera. ¿Cuántos créditos ya dieron? Nosotros podemos evaluar, el año pasado se presentaron, se otorgaron más de 200 créditos. Todos los proyectos que fueron presentados fueron entregados, aprobados y entregados. Y si nosotros contabilizamos en monto entregado desde que comenzó el Banco de la Mujer Misionera, supera los 7 millones de pesos. ¿Cada crédito de cuánto a cuánto más o menos? Nosotros, nuestro tope es de 30.000 pesos. Digamos, la ventaja y la fortaleza que tiene este microcrédito es el hecho de que son intereses muy bajos. Y tiene posibilidades la emprendedora que lo gestiona y que lo solicita seis meses de gracia. A partir del séptimo mes recién lo puede comenzar a pagar y si paga en tiempo y forma, la última cuota se bonifica. ¿Cómo están en cuanto a pagos? El recupero es prácticamente el 99%. Contamos con esa otra fortaleza, que la mujer misionera entendió que este es un banco prácticamente solidario. Porque con el recupero de las cuotas que se van haciendo, más el aporte que realiza el gobierno de la provincia de Misiones para fortalecer los montos año tras año, nosotros vamos logrando consolidar y lograr que este proyecto continúe como una política pública en apoyo de la mujer misionera.